hola 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 mis amigos hola 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 yo me llamo silen mucho gusto el nombre de mi canal es silen a s e r mucho gusto mucho gusto y por mi francobón bienvenidos a mi chai hoy hoy voy a colaborar con María ASMR ella habla español y hoy voy a hablar español también y bueno mucho gusto voy a hablar español 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 María va a hablar francés entonces apres este video a dolor mucho gusto mucho gusto mucho gusto Como estas? como estas? como estas? como esta? comoetas? comoetas? como estas? Esta es bien esta ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo estás, mis amigos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Está bien? ¿Todo está bien? Todo, todo, todo está bien Bien, bien Bien, bien Bien Todo está bien Todo está bien Bien Eres un griben Eres Eres un griben Un griben Eres Eres un griben Eres un griben Eres increíble ANGRIBEL Todo está bien Eres ANGRIBEL 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 TE AMO 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 mis amigas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Todo estará bien 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 Bien Todo estará bien 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 Todo estará bien bien, todo estará bien va a dormir ahhh ahhhh ahhh ahhhh Cierra los ojos Cierra los ojos Espero tengas dulces sueños Espero tengas dulces sueños Cierra los ojos Relate 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 Está seguro Está seguro Te Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Emma Hasta la próxima vez Hasta la próxima vez Mucho gusto Mucho gusto Yo soy María Y bienvenido O bienvenida Bienvenido O bienvenida A esta colaboración D A S M R Corazón Bonjour Mi 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 Demachai es Maria A.S.M.R Hoy voy a hablar de la lengua Tengo algunas cosas que Lelaine traducía muy bien para mí Porque normalmente hablo español Pero hoy voy a hablar un poco de francés Y voy a decir algunas palabras para ti Para ti Para ti ¿Verdad? 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 Es increíble I'm sorry about the pronunciation Um I'm trying my best I hope you really enjoy it And Be sure to check My channel For the collaboration that I'm doing With Selene Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Tu es increíble 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 Tu va bien aller 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 Je t'aime Je t'aime Je t'aime Fermez tes yeux 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 Fermez Fermez tes yeux S'il vous plaît Oui Entends-toi 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 Coutique-slip Entends-toi 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 Relaxa-toi Relaxe-te 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 Tu Es Inseculté Tu es inseculté Tu es inseculté Tu es inseculté Je perds Que tu fais Des beaux rêves J'espère Que tu fais j'espère que tu fais des beaux rêves J'espère que tu fais de beaux rêves le beaux beaux 하 Bon soirée bon soirée Buenas noches Ferme tus ojos Todo va bien Je t'aime Ruyazch rein Ruyazch rein Espero que te encuentres esto muy relajante Ha sido muy relajante para mí Y me sorprende si escuchas algún ruido de background Yo normalmente recordo en mi colegio Normalmente hago esto en la biblioteca Pero hoy en México es un día de febrero Todo el día está cerrado Y voy a viajar Gracias Gracias Buon suegrin Buon suegrin Buon suegrin Buon suegrin Je t'aime Je t'aime Relaxe toi Relaxe toi Endorses toi Endorses toi Endorses toi Endorses toi Always remember that Toe e incredible Toe e incredible Toe e incredible And that Toe e insecure Toe e insecure Toe e insecure Securite Securite Je t'aime Yo te amo, yo te amo Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Por favor? Close your eyes Please, 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 please Ok I hope you have a good regret Just Just The next time Yes, yes Buen día Please Please remember Subscribe to Selly Because she's so amazing And so kind And she's so gorgeous And check out my channel If you're interested In listening to Spanish ASMR It was really fun Making this collaboration I hope you really like it Just La bouche est froid I hope my French isn't Too rusty Because it's been a while since the last time I've talked In French I hope you really like it even though And I'm sorry about the background noises Subscribe to Slane And check down below For my channel too Remember That I am Maria ASMR Maria ASMR 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 Maria ASMR Kisses See you next time Bye